Más de 100 pescadores de la laguna de Cajititlán de cuatro cooperativas tienen asegurado un apoyo económico hasta diciembre de este año. El secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla recordó que desde el 2013 los pescadores de esta población de Tlajomulco de Zúñiga reciben 3,182 pesos mensuales y que la dependencia a su cargo tiene una bolsa de 15 millones de pesos para continuar con la ayuda. El gobierno del estado empezó a canalizar este recurso por los problemas que ha enfrentado esta actividad por la contaminación de la laguna de Cajititlán que ha desencadenado la muerte de toneladas de peces. La laguna de Cajititlán tenemos un respaldo para apoyarlos con el monto económico que cada mes les entregamos hasta el mes de diciembre. O sea, el fenómeno de este momento es un fenómeno de otro tipo, de tipo ambiental, que lo que veníamos sustentando como apoyo para mantener su capacidad económica no altera, está asegurado hasta el mes de diciembre en el caso de Cajititlán. El secretario de Desarrollo Rural también habló de la presa Valencia, ubicada en Acatlán de Juárez, y que de igual forma atraviesa una crisis por la contaminación de sus aguas. Señaló que analizan la posibilidad de darle continuidad al apoyo de 3,800 pesos mensuales que otorgaron a pescadores, fileteras y restauranteros hasta agosto pasado, debido a que la presa continúa invadida de Lirio, y los turistas no han regresado para reactivar la economía de esta delegación. De cuando se presentó el fenómeno en junio del año pasado a la fecha, la población se ha movido porque había mucha gente que trabajaba que no era de ahí. Y ahorita parte de lo que estamos precisando con ellos es quiénes son los que directamente dependen de la actividad en la propia población para tratar de darle mayor alcance al proyecto. Héctor Padilla afirmó que la CEDER, en ambos casos, ha sido un vínculo de comunicación entre los afectados y el resto de las instancias de gobierno, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que es la que investiga el origen de la contaminación. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.